En mi mando en la playa te encontré Tus ojos de miel, mi alma rubé La brisa suave nos abrazó En cada paso el amor surgió Baila conmigo bajo el cielo azul Esta bachata es solo para tú Tus manos en las mías sin razón Perdidos en esta canción Tus labios rojos, mi tentación Que en cada beso siento la emoción La música suena, nos envuelve En cada nota el amor nos envuelve El mar de fondo, nuestra melodía El sol se esconde, llega el día La música nos une sin parar Bailamos juntos hasta el final Baila conmigo bajo el cielo azul Esta bachata es solo para tú Tus manos en las mías sin razón Perdidos en esta canción La noche se va Pero el amor queda En cada latido En cada vereda Bachata infinita Siempre tú y yo Un amor eterno En cada canción Oh, 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 oh La noche se va Pero el amor queda En cada latido En cada vereda Bachata infinita Siempre tú y yo Un amor eterno En cada canción Oh, 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 oh Gracias por ver el video.